Sobre el tema de los secuestros y de los detenidos recientemente acusados por el delito de secuestro, parece que habría que enmarcarlo dentro de un contexto. Un reciente trabajo que publiqué que se llama Investigadores de Papel, da cuenta precisamente de acuerdo con testimonios de los propios policías judiciales de las múltiples deficiencias que tiene el trabajo de investigación que se llevan a cabo en las procuradurías por diferentes razones, desde por falta de entrenamiento, de un modelo de investigación científico, falta de recursos, falta de apoyo, falta de una organización en la institución, profesionalización, especialización, es decir, hay un conjunto de factores que estarían determinando que las investigaciones que se llevan a cabo no siempre tengan la calidad que debieran tener. Hay que decir que en el caso de la Policía Federal ha habido mayores éxitos y quizás un entrenamiento mayor para investigar precisamente el delito de secuestro y son ellos los que han llegado a poner en duda los resultados que había dado la Procuraduría. Hay que decir también que ciertamente se trata de casos que no son los casos de todos los días de los ciudadanos comunes, han sido casos que conmocionaron a la opinión pública, no por otra cosa, bueno sí por el desenlace tan funesto que tuvieron haber fallecido el hijo de Martí, la hija de Nelson Vargas, pero también por la capacidad de presión política y económica, digamos el estrato social al que pertenecen estas familias es lo que hace que muchas veces se genera una presión política y que a veces obliga esa presión a realizar investigaciones no con todo el cuidado, con toda la seriedad, con toda la profundidad. Y bueno, con esto no quiero del todo descalificar la investigación que ha llevado a cabo la Procuraduría del Distrito Federal porque digamos que valorar los elementos de prueba que ellos presentaron y contrastarlos con los elementos de prueba que ha presentado la Policía Federal, pues va a ser labor en último término de un juez quien deberá determinar el valor probatorio de las evidencias que se les han presentado. Entonces yo creo que hasta ahora lo que hay es como una serie de contradicciones o dudas que ha traído la nueva investigación de la Policía Federal y habrá que esperar que esas dudas se disipen, se resuelvan y bueno, esperar solamente que se hagan desde luego dentro del marco de la ley y no como resultado de esas presiones políticas de sectores que tienen esa capacidad de presión. Hemos sabido de otros casos también desafortunados con desenlaces, igualmente desafortunados. Hay que pensar por ejemplo en este otro caso que fue similar incluso al de joven Martín, el joven Ekiwa pero sobre este caso no se ha dado con los responsables, no se han tenido avances de investigación y quizás esto se debe a que no se siente la misma presión, la misma obligación. Y hay que insistir y recordar que ante la ley todos somos iguales y cada caso merece ser investigado con la misma diligencia, con el mismo nivel de rigor. Yo creo que una vez que salieron a la luz como estas dudas que surgen a partir de los resultados que entrega la Policía Federal a mí me parece que la actitud correcta por parte tanto del jefe del gobierno como del procurador sería más bien como de reserva, sería como de analizar seriamente el sustento en que se basan las investigaciones que ellos realizaron y estar dispuestos a rectificar en caso que fuera necesario hacerlo. Lo que no parece adecuado es que si hubo errores se cubran los errores con nuevos errores y se encubra y se encubran esos. Yo creo que si hubo gente que realizó malas investigaciones o que se equivocó o que con dolo armó evidencias como en algunos casos se ha hecho no quiero decir que en este se haya hecho, insisto, no lo sabemos pero en algunos casos ha ocurrido, yo creo que esto debe ser intolerable y que esto debería de ser corregido en todo caso y reconocidas las responsabilidades y fincar responsabilidades sobre quienes en caso que hubieran actuado con dolo hay que hacer la investigación correspondiente y también hacerles pagar por esa responsabilidad.